Buenos días, un saludo a todos los amigos y suscriptores del blog. Bueno, les quería hablar hoy de un tema que me parece, para nuestro tiempo, un tema muy importante. Es el tema de la atención. Miren, yo creo que todos somos conscientes, ustedes y yo, de que el hombre actual es un hombre desbordado. Es como un río que lleva un caudal excesivo y desborda el cauce de ese río y el agua arrasa con lo que pilla. El hombre actual es un hombre desbordado, sobrecargado, sobreexcitado, sobreestimulado. ¿Qué pasa con todo eso? Mire, montones de estímulos externos de todo tipo nos llegan a nuestros sentidos, a nuestra mente, a nuestro psiquismo. Estímulos que van desde estímulos económicos, estímulos tecnológicos, estímulos para pasarlo bien, estímulos para tener una vida más placentera, estímulos para ir de viaje, estímulos a través de los móviles, estímulos a través de la televisión, de la publicidad, de la sociedad en general. ¿Eh? Luego hay otra cosa. Actualmente tenemos más posibilidades que hace un siglo. ¿Qué pasa? Que al tener muchas posibilidades, andamos también ahí pensando a ver qué podemos hacer con esto, con aquello, con lo otro. A ver, ¿dónde vamos de vacaciones si podemos ir a este sitio, a aquel? Porque montones de agencias de publicidad nos bombardean diciendo, vaya usted aquí, vaya usted allá, vaya usted allá, no sé qué, aquí está más bonito, aquí es mejor, aquí y allá. ¿No? Eso es otra cosa. Las posibilidades. Andamos desbordados también por las posibilidades. Andamos desbordados también por la economía. ¿Por qué? Porque, piensen ustedes en una cosa, una familia normal y corriente se compra un piso. Y tiene que pagar por el piso, digamos, vamos a suponer que pague al mes la mitad del sueldo. Y eso suponiendo que trabaje el marido y la mujer. Y si el piso se lleva un sueldo. ¿Qué pasa? Que esa familia, que tiene múltiples estímulos para comprar y comprar cosas, al final resulta que tiene más gastos que ingresos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajar más y más para poder pagar esos gastos. Por tanto, van de aquí para allá, de acá para allá, de acá para allá. Luego hay que atender a los hijos, luego hay que... Una locura. Una locura. Eso en cuanto a la economía. Pero hay todavía más. Hay una excitación que parte de nuestro fondo, de nuestro ser. Ojo a esta excitación. Que se habla mucho de otras cosas, pero poco de esto. Porque no se olviden ustedes de una cosa. No somos cualquier cosa. No somos algo maleable que pueda hacerse con nosotros lo que queramos. No, amigos, no. Somos seres humanos. Y lo más íntimo de nuestro ser. Hay una serie de características. Hay una serie de cosas esenciales. De nuestra vida humana, de nuestra personalidad humana, de nuestro psiquismo, de nuestra alma. Que si no le damos algún tipo de satisfacción, algún tipo de destino, algún tipo de cultivo, queda vacío. Y al final eso está dentro ahí como pidiéndonos, exigiéndonos que le demos atención, que pongamos atención a eso. Porque si no, vamos por la vida sin sentido. Hacemos muchas cosas. Vamos de acá para allá. Pero ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? Y al final la falta de sentido nos pasa factura. Porque nos sentimos vacíos. Nos sentimos aburridos. Nos sentimos... Hemos hecho muchas cosas al final del día. Pero decimos, bueno, he hecho esto, lo otro, aquello, lo otro. Pero ¿qué sentido tiene todo eso? Solo una vida con sentido puede llenar al corazón humano. Bueno, y hagámonos una pregunta. ¿Qué es la atención? ¿Qué es la atención? Porque claro, para poder realmente hacer algo que merezca la pena, tenemos que poder dirigir nuestra atención a algo. La atención es un fragmento, una parte de nuestra vida psíquica, un aspecto de nuestra vida psíquica. Necesitamos, para dirigir nuestra atención a algo, dirigir nuestros sentidos, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, el conjunto de los sentidos, que sería el sentido común, eso que a veces no sabemos lo que es, el sentido común es el resumen, la síntesis de la atención que reúne todos esos aspectos y los dirige a un lugar, a un objeto, a un problema, a la atención de algo. Y concentra todo eso en un objeto. Una cosa fundamental de la atención, de esa capacidad cognitiva que los seres humanos tenemos, es que tenemos que elegir un objeto de nuestra atención. Esta es una característica de la atención, la elección de un objeto al que vamos a prestar atención. Porque no basta con tener objetos de atención, no, para que podamos definir claramente nuestra atención y dirigirla a un objeto, tenemos que definir nuestra atención y elegir qué, en qué queremos poner nuestra atención. Otra cosa de nuestra atención es que la elección tiene que estar determinada por un aspecto nuestro. Es decir, tenemos que atender algo que nos motive, algo hacia lo cual tengamos una motivación. Porque si no tenemos una motivación, nuestra atención será por un motivo externo, por un motivo que no es un motivo personal, que no tiene nada que ver con nosotros. Y por tanto, estaremos prestando atención a algo, pero al mismo tiempo estaremos atacando eso mismo a lo que estamos prestando atención. Es decir, estoy atendiendo algo a lo que no quiero atender, a lo que no quiero atender. Mire, una cosa con la que a mí me pasa esto es con todas estas cosas que nos llegan, papeles, facturas, no sé qué, de los bancos, no sé qué, a través del móvil o a través del papel, etc. A mí eso siempre me ha repateado y cuando lo estoy haciendo les puedo decir que lo estoy haciendo a disgusto. Y para conseguir hacerlo a gusto tengo que mentalizarme para poder hacerlo con un poco de buena atención. Esa es otra cosa, pero hay más aspectos. Mire, para poder prestar una buena atención a algo, tenemos que amar ese algo, sentir afecto, sentir cariño por aquello a lo que prestamos atención. Por ejemplo, si usted está leyendo un libro y no se mete, si el libro no le logra meter dentro de ese desarrollo, de ese argumento, si usted no siente verdadera pasión cuando está leyendo ese libro, si no queda envuelto en el argumento de ese libro, su atención va a estar dispersa y, por tanto, no va a captar usted la esencia, el argumento, la profundidad de lo que está relatando ese libro que usted está leyendo. Por tanto, hay que querer, tener afecto, tener afecto, tener cariño a aquello a lo que queremos dirigir nuestra atención. Mire, hablamos muy poco en la sociedad actual del cariño a las cosas. El cariño es fundamental. Tener cariño a las cosas es fundamental. Dirigir nuestra atención a algo significa dirigirlo a algo hacia lo que sentimos pasión. Es otra característica de la atención. Pasión, aquello a lo que dirigir nuestra atención. Si no tenemos pasión por eso, ¿cómo nos va a absorber? ¿Cómo nos va a centrar? ¿Cómo nos va a concentrar? ¿Cómo vamos a tener la atención en eso? Estaremos con la atención ahí en otros montones de cosas. Sentir pasión. Pero no una pasión desbordada, sino una pasión contenida, tranquila, no sobreexcitada. Todo esto de lo que le estoy diciendo son aspectos fundamentales de la atención. Hay otra cosa. No podemos olvidar los que hemos trabajado y estudiado a fondo eso que llamamos el inconsciente. No podemos olvidar de ninguna manera que en nuestro inconsciente está todo aquello que está reprimido. No solo lo reprimido, sino aquello que en el fondo somos y que no hemos cultivado. Incluso yo diría cosas que ni siquiera han nacido, pero que están ahí, ojo. Están ahí y tienen mucha fuerza. Por ejemplo, una cosa es la necesidad de querer, la necesidad de amar. La necesidad de tener una buena comunicación. La necesidad de que aquellas cosas de las que nos rodeamos tienen que ser cosas que nosotros hayamos elegido. Todas esas cosas que si están reprimidas, están en nuestro inconsciente, están siempre queriendo retornar y llevan y fluyen desde dentro de nosotros hacia nuestra conciencia y hacia nuestra atención. Y si no les prestamos atención, van a irrumpir constantemente y van a perturbar la atención que queremos tener hacia otras cosas, por ejemplo, el trabajo, la familia, el móvil, la televisión, etc. Van a irrumpir, por tanto, el hombre moderno, no tiene que olvidar que tiene un alma, un alma. Lo que pasa es que el concepto de alma no puede ser el mismo que teníamos en la Edad Media, que era como una especie de contrasustancia distrinta al cuerpo, algo así como si lleváramos por ahí dentro como una especie de nube, de nube por ahí dentro del cuerpo. No, el concepto de alma moderno es un concepto unitario, totalitario. El cuerpo, el cuerpo y el espíritu son una sola entidad, es el hombre, es la mujer, es el hombre moderno, no hay escisión, no hay división, no podemos hablar del cuerpo. El cuerpo es el alma y el cuerpo, por ejemplo, muchas enfermedades del hombre moderno, son enfermedades psicosomáticas, psicosomáticas. Por ejemplo, la perturbación excesiva de la atención es una enfermedad del hombre moderno, ¿por qué? Porque se encuentra tan bombardeado de cosas internas y cosas externas que al final no puede enfocar, poner el foco en una cosa. Hay otra cosa en todo esto, es lo que yo llamaría la psicología del yo y la atención, la psicología del yo. Hice un vídeo en el cual le decía a ustedes cuáles eran las propiedades del yo y les hablaba que era la memoria, la atención, el análisis, la síntesis, la elaboración, la decisión, la acción. Todas esas cualidades del yo, o sea, y entiendo por yo la capacidad que tenemos de prestar atención al mundo externo y al mundo interno unidos en una sola cosa, en una sola unidad. Esa cualidad que llamamos el yo, ese aspecto de nuestra personalidad, esa subcategoría de nuestra personalidad que llamamos el yo, puede estar perturbada en sus funciones. Por ejemplo, usted quiere prestar atención a algo, pero prestar atención a algo supone muchas veces recordar algo. A veces las cosas que hacemos, por ejemplo, un señor está en una empresa y está prestando atención a un problema, pero a lo mejor eso le exige recordar aquel viaje que hizo en el que habló con otra empresa y trataron este tema y el otro. Pero esa memoria que tiene que reactivar esa persona no la va a poder reactivar bien si está realmente su yo, está perturbado. Este es un caso de una memoria perturbada que es una función del yo. El análisis. Tenemos que analizar un problema. Si usted, por ejemplo, si usted es un ama de casa y dice, bueno, vamos a ver, voy a analizar cómo está funcionando mi familia, a ver, mi hijo me plantea esto, el otro me plantea lo otro, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, mi marido, tal. Y usted quiere analizar eso un poco y decir, vamos a ver, voy a intentar poner un poco de orden en todo esto. Tiene que analizar las cosas, a ver qué le pasa a mi hijo este. Siempre está protestando, siempre me está haciendo la puñeta, siempre me está. ¿Qué pasa a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Mi marido, resulta que cuando viene, viene muy cansado, no tiene gana de nada, se pone delante de la dirección y se germe. ¿Qué está pasando con nuestro matrimonio? Y usted empieza a analizar. Pero para poder llevar a cabo ese análisis, su yo tiene que estar, tiene que tener un poco de seneridad, un poco de calma, un poco de sosiego, si no, no puede centrarse ni concentrarse en ninguno de esos aspectos de su análisis. Hay otra cosa. El yo, para poder prestar atención, tiene que tener la capacidad de síntesis. Esa persona, esa mujer, de la que le estoy hablando, cuando acaba de pensar, tiene que hacer síntesis y decir, entonces, vamos a ver, mira, me doy cuenta de esto, de mi hijo, de mi hija, de mi marido, de la economía. A ver, ¿qué puedo yo hacer para crear una unión, una síntesis de todo eso y que la familia vaya mejor? Y entonces, empieza, de acuerdo a esa síntesis, a tomar decisiones y a irlas llevando a la práctica día a día. Por ejemplo, puede decir, vamos a ver, si tenemos unos ingresos de 2.000 euros al mes y tenemos de gasto 1.900, 1.900, por ejemplo, a lo mejor esa persona piensa, estamos gastando excesivamente, entonces tendrá que pensar, a ver, ¿dónde podemos recortar? Pues mira, esto no es necesario, aquello tampoco, aquello es absurdo tener tres no sé qué, tres no sé cuánto. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Pero todo eso será posible si ha hecho, si ha reconstruido en una síntesis todos esos aspectos parciales de su análisis. Luego, tiene que tomar decisiones. Tomar decisiones no es fácil, porque tomar decisiones quiere decir que uno tiene que elegir un camino, pero elegir un camino muchas veces significa renunciar a otro, uno llega a una encrucijada y hay cuatro caminos, derecha, izquierda, de arriba, uno tiene que elegir, uno no puede estar con un pie en la playa y otro en la montaña, uno no puede estar tomando una cerveza en un bar y hablando con un amigo allá a tres kilómetros, no. La vida, en la vida tenemos que saber elegir, elegir es otra cualidad del yo y exige una gran atención. Una atención perturbada es aquella que no elige bien. Luego hay otra cosa, después viene la acción. Para poder llevar, por ejemplo, imagínense un estudiante, una familia que tiene un hijo que va a empezar una carrera y la familia entera está preocupada. A ver, este chico dice que quiere estudiar esto y hablan con él sobre lo que quiere estudiar, ¿no? Y entonces hay que tomar una decisión, porque se aproxima el curso, va a empezar el curso y esto a lo mejor lo pueden ir viendo ya años antes y tienen que tomar una decisión. ¿Cómo se toma una decisión? Bueno, pues hay que haber hecho antes, previamente, todos esos, hay que haber atendido todos esos aspectos de la atención para poder realmente tomar una decisión. Por ejemplo, a ver, este chico, este chico, ¿a qué tiende él? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Ese sería un aspecto? Pueden ustedes plantearse otro, por ejemplo, que este tiene mucho peso en muchas decisiones que toma la gente, es la economía. Bueno, ¿esto va a tener salida? ¿Con esto va a poder ganarse la vida? ¿Con esto va a poder el día de mañana tener una casa, vivir bien? Y entonces, esa familia que tiene que tomar esa decisión, ha tenido, si se dan cuenta, que realizar, que hacer una serie de pasos que todos tienen que ver con la atención para, llegado un momento, poder tomar una buena decisión. Entonces, todos esos aspectos del yo, la memoria, la atención, bueno, la atención, es decir, aquí la atención le pongo el calificativo de, a ver, ¿cómo diría yo? De estar concentrado en una cosa, de poder concentrarse en una cosa. Luego está, como les he dicho, el análisis, la síntesis, la decisión, la acción. Bueno, todos esos son aspectos del yo que tienen que ver con la atención. Pero no olviden todos los que les he dicho antes. Mire, para poder prestar atención a algo, tienen que poder que su mente no esté demasiado bombardeada. Bombardeada por problemas, por preocupaciones, por intereses, porque el móvil me están enviando continuamente mensajes, hay whatsapp y hay series y hay videos y hay grupos y hay... Y entonces quiero llegar a todo, quiero estar ahí bum, 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 no. Entonces, esto es otra cosa. Luego, hay que tener cariño aquello que se hace. Si usted elige algo a lo que no puede tomar cariño, ¿cómo va a prestar atención? Si usted elige algo que para usted no tiene valor, no le da a usted una valoración, no siente que dentro de usted aquello es valorado, ¿cómo le va a prestar atención? Si usted elige algo que está escindido, que por una parte le gusta, pero por otra lo rechaza, si hay esa ambivalencia, ¿cómo le va a prestar usted atención? La atención exige unidad de todo su ser en un objeto, en un problema, en una investigación, en algo a lo cual usted quiere prestar atención. Exige unidad, exige cariño, exige no estar sobrecargado, ni desde fuera ni desde dentro, porque si no, la atención queda bombardeada. Es como si estuviéramos tirando bombas sobre la atención y se destruye, se dispersa, se disgrega, se atomiza. Y eso ya no es atención. Entonces, el hombre moderno, vuelvo a decirlo, está sobrecargado. Su psiquismo está sobrecargado. Queremos estar en demasiados sitios. Queremos llevar demasiadas cosas adelante. Tenemos que elegir, tenemos que focalizar, tenemos que valorar, tenemos que amar aquello a lo que vamos a prestar atención. Esto sería una pequeña síntesis, unas pequeñas ayudas de la atención. Habría otra cosa. Vamos a llamarle psicoterapia de la atención. Ya está incluida en lo que les he dicho, pero mire, tenemos dos tipos de mente. Una que yo llamaría la mente emisora y otra que yo llamaría la mente receptora. La mente emisora es aquella que piensa, que le da vueltas a las cosas, que anda bum, 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 dándole vueltas a aquel problema, al otro, al otro, al otro, es preocupado por esto, pero dudoso, que no se decide. Esa es la mente emisora, la que emite, emite, y otra es la mente receptora. La mente receptora es aquella que recibe, por ejemplo, que recibe a través de los sentidos. Usted va por la calle y puede mirar un árbol, o puede mirar un edificio, o puede mirar alguna cosa que haya ahí fuera. Usted se va al campo y disfruta viendo los paisajes, viendo aquel río, viendo aquellos árboles, aquella montaña, viendo la nieve, viendo el movimiento de los árboles por el viento, cuando va caminando, va mirando y disfrutando de todo eso. Esa es la mente receptora. Para poder prestar atención a algo, tiene que haber un equilibrio entre la mente receptora y la mente emisora. Si su mente está demasiado sobrecargada, porque está emitiendo, activándose excesivamente su mente emisora, usted no podrá prestar atención. Porque la atención necesita una carga, pero normal, no una sobrecarga. Si usted echa en cualquier vehículo una sobrecarga, usted puede hundir el vehículo y no sobrecargue su atención, no sobrecargue su mente emisora. Tiene que equilibrar, y para eso hay cosas concretas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted está en su oficina o en su casa, y está estudiando algo, atendiendo algo, mirando una cosa en el ordenador, leyendo un libro, prestando atención a algo, y se nota que está sobrecargado, que no puede prestar atención, que está cansado, que su mente... Yo le recomiendo una cosa muy sencilla. Deje usted eso. Déjelo. Déjelo un rato. Un rato. No le digo que le deje todo. Déjelo un rato. Cierre su libro, cierre su ordenador, cierre su móvil, deje el móvil en su casa, y váyase ahí, dé una vuelta. Dé una vuelta. Tome el aire fresco, mire las cosas. Es decir, active su mente receptora. Receptora. Equilibre la mente emisora y receptora. Porque si usted sigue estudiando eso con la mente sobrecargada, va a estar mucho tiempo, pero va a rendir muy poco. Hay un desequilibrio entre la concentración que es mala y el rendimiento. Para poder rendir, el rendimiento está íntimamente ligado a la buena atención. El rendimiento y el éxito. ¿Cómo va a tener usted éxito si aquellas cosas que le pueden llevar al éxito a usted no le puede prestar verdadera atención? Hay que conseguir ese equilibrio. Hay también una serie de ejercicios que yo le recomiendo para equilibrar la mente receptora y la mente emisora. Mire, ya pone un ejemplo. Usted está en el ordenador, usted está viendo algo, pero se nota cansado. Deje el ordenador un momento y haga los siguientes ejercicios. Primero, con la vista. Mire usted de una forma pasiva. Es decir, dejando que los objetos entren en su mente, mire usted, por ejemplo, el edificio que tiene enfrente, que ve por la ventana. El árbol ese que ve por su ventana. Mire usted, deje que el árbol, que la figura del árbol, entre dentro de usted. Verá usted como poco a poco su respiración, ojo que esto es importante, se hace cada vez más profunda. Y nota usted interiormente como una especie de descanso. Mire usted otro objeto. Otro objeto, por ejemplo, hay, si, enfrente de su casa, hay otro edificio, a lo lejos. Mire usted, por ejemplo, una parte de ese edificio. Deje que eso entre dentro de usted, sin pensar, pasivamente. Haga usted eso cuatro o cinco veces, durante dos minutos, a través de la vista. Luego, deje usted la vista. Ahora vamos al oído. Cierre usted los ojos. Escuche el eco del viento. O escuche simplemente una música que se oye a lo lejos. La escuche así, dejando que la música penetre dentro de usted. Haga usted eso con cuatro o cinco estímulos un ratito, dos minutos más. Le recomiendo todavía otro tercero. Coja usted sus manos y haga esto. Mire, yo estoy aquí y toco este sofá en el que yo estoy. Y mi sentido, el sentido del tacto, hace que llegue a mi cerebro ese tacto. Y yo me concentro en el tacto, sin pensar nada. Dejo que ese tacto llegue a mi cerebro. Y lo hago con el sofá, lo hago con estos cojines, lo hago con una mesa que tengo aquí delante. Y esas sensaciones llegan a mi cerebro. Y lo relajan. Y mi respiración se va haciendo profunda. Se va haciendo lenta. Se va haciendo tranquila. Y entonces consigue usted un equilibrio entre la mente receptora y la mente emisora. Siempre y cuando usted no tenga ese equilibrio, usted no podrá prestar atención a algo. Es una ley psíquica inesorable. Tiene que haber equilibrio entre la mente receptora y la mente emisora. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. El hombre actual es un hombre que encuentra un gran desequilibrio. Porque su mente emisora está muy activa. Y su mente receptora... El hombre moderno, digamos, que ve muchas cosas. Pero no presta atención a casi ninguna. Una cosa es ver cosas y otra cosa es prestarle atención. Ver muchas cosas y bum, 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 no relaja. Lo que relaja es prestarle atención. Serena, tranquila. De manera que el objeto entre dentro de nuestra mente. Y ocupe nuestra mente frente a las ideas que están ahí, una detrás de otra, bombardeándonos. Eso es lo que sí que produce relajación. Yo le recomiendo eso. También le recomiendo otra cosa. Mire, hay determinadas... Vamos a llamarle técnicas o incluso filosofía de la vida. Por ejemplo, el yoga. Por ejemplo, el reiki. Este tipo de cosas. Yo les doy un valor. Es verdad que no son psicología profunda. No son psicología profunda. A cada cosa tiene el valor que tiene. Pero sí que pueden ayudarle a relajarse, a concentrarse, a prestar atención a algo. La meditación. Una meditación, por ejemplo. Dedicar todos los días un rato a alejar todos los problemas de su mente. Quedarse tranquilo en un sitio. Relajarse profundamente. Sentir. Hacer ejercicios con su respiración. Es decir, inspirar profundamente. De retener el aire un ratito en su pulmón y después expulsarlo. Y pensar en alguna idea. Algo así como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que hacer algo bueno con mi vida. Reconciliarse usted con su vida. Por así decirlo, discernir qué está haciendo con su vida. En un rato, en ese rato de tranquilidad. Y salir de ese rato con un propósito de hacer que su vida tenga más cálida. No ir devorando horas, devorando días. Sino de una forma más tranquila. Eso, evidentemente, implica que muchas veces hay que renunciar a cosas. Mire, la renuncia, porque hay tantas cosas en esto de la atención que no puede decir. La renuncia es otro aspecto de la atención. Hay que renunciar a la cosa. El hombre es un ser de renuncia. Sin renuncia no puede haber vida. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Porque no podemos estar en todo. Ni podemos quererlo todo. Ni tenemos tiempo para todo. Ni tenemos vida para todo. No, no, no. Hay que renunciar y elegir. Renunciar. No puedo estar viendo la televisión, leyendo un libro, atendiendo a mi hijo y haciéndolo a la cena. No, tengo que renunciar. A lo mejor primero digo, bueno, voy a estar un rato jugando con mi hijo. Y juego un rato plenamente concentrado en eso. Luego digo, ahora voy a hacer un poco de cena. Y luego digo, bueno, pues ahora puedo ver un rato la televisión. Pero no haga las tres cosas a la vez. Elija usted. Renuncie usted y elija. Entonces, como ven, el hombre moderno tiene que decidirse y definirse a través de su atención. ¿A qué le voy a prestar atención? Mire, me ha venido ahora mismo, en este instante a la cabeza, un paciente. Un paciente que era, bueno, la dispersión en persona. Poco a poco, poco a poco, ha ido pudiendo ser un hombre de atención. Yo les puedo decir que su empresa, es un empresario, ahora funciona bastante bien. Antes era un auténtico desastre. Para esto, él ha hecho una serie de cosas sencillas. Por ejemplo, una cosa, diré una cosa. En su oficina puso una gran pizarra, una pizarra, una pizarra de tipo antiguo. Y en esa pizarra, todos los días ponía, ponía, qué es lo que quería hacer. Es decir, concentraba sus objetivos. Pues mira, hoy quiero hacer esto, esto, esto y esto. Pero eliminaba muchas cosas para poder prestar atención. Cada vez que entraba a su despacho y veía aquello, aquello le recordaba el objetivo de ese día. Ella, pues mira, hoy tengo que ver a tal empresario tal y cual. Hoy tengo que hablar con mi secretaria de tal y cual asuntos para tal. Y elegía, elegía y por tanto renunciaba a aspectos concretos. La pizarra, que era un aspecto, una técnica, le ayudaba y otras cosas. Bueno, pues este señor que fue aprendiendo a prestar atención frente a su dispersión, su economía ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho su empresa. Bueno, antes era un auténtico desastre. Su empresa había tenido varios asuntos graves que habían estado a pique de tumbar su propia empresa. Sin embargo, ahora le va bien. ¿Le va bien? ¿Por qué? Porque ha aprendido a prestar atención. Bueno, no quiero cansarles más. Simplemente darle las gracias por su atención y hasta otro día. Gracias. Gracias. Gracias.